Las marchas de hoy en diversas ciudades son un anticipo de la muy activa jornada de manifestaciones que se espera habrá el próximo martes, frente al edificio de la Corte Suprema, donde los nueve jueces que componen el máximo tribunal del país escucharán los argumentos en favor y en contra de la eliminación del programa de acción diferida conocido como DACA. La vida de Zaira depende de esa decisión, por eso viajará de Los Ángeles a Washington D.C. para estar presente en la audiencia. Es muy importante porque esto va a cambiar la vida de muchas personas y esto va a afectar a familias, no solamente a estudiantes o a trabajadores. Estas jóvenes caminan de Nueva York a Washington D.C. con el mismo propósito. Yo he vivido aquí la mayor parte de mi vida, he terminado mi carrera aquí, estoy haciendo programas de posgrado en Estados Unidos, me gustaría tener una carrera aquí. Aproximadamente 800 mil personas y sus familias serán afectadas por esta decisión. El abogado Alex Calves también estará en la audiencia, en la cual explica, podrán darse una idea sobre cómo piensan los magistrados. Si tienen preguntas, mucho se va a saber por el tipo de preguntas que están haciendo para ver cómo se están inclinando. En septiembre del 2017 la administración Trump anunció la eliminación de DACA provocando una serie de demandas de organizaciones pro inmigrantes y después de varias instancias el tema llegó al máximo tribunal. Según estudios, por lo menos el 91% de los beneficiarios de DACA cuenta con un empleo y al menos el 45% continúa con sus estudios. La Corte Suprema tendrá tres opciones. Uno, que el programa siga vigente. Dos, que sea suspendido. Y número tres, siempre pueden mandar el caso a la Corte Inferior para tocar un tema que no se tocó en los argumentos. Y aunque la decisión se dará a conocer el año entrante, los manifestantes dicen que ahora es el momento de presionar y de explicarle a los jueces por qué DACA es beneficioso para ellos, sus familias y para el país. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Univisión.